Aquí, con los duros de género, la biblioteca de género, y hoy tengo otro placer más de estar con dos leyendas de la música urbana. Aquí, el maestro y el Joel, y uno de los que está todo el mundo buscando dónde está, Babycar. Maestro. Oye, ¿qué está? Toma aquí. Bueno, esto es otra historia, otra entrevista para la historia, porque el Joel que viene desde los inicios de este género, aunque venimos desde el rap, porque ya el nombre está estable, pero los que entienden, pues, ha evolucionado la cosa, pero todo es lo mismo, así, en el cabo, todo es en el mismo círculo, ¿verdad?, que se creó esta bomba, porque, al lado, pues, el mundo entero la quiere cantar, y todo el mundo la, maestro, voy a empezar contigo, ¿verdad?, porque, pues, esto es una, nada más, ¿cómo estás?, ¿qué estás haciendo? Seguimos la música, desde el principio, se empezó, todo es tenerlo con el rap, porque el rap en español, y aún sigue, claro, eso no, eso no hay que dividirlo, rap en rap, reggae en reggae, se hizo la mezcla, pero el que sigue con el rap, sigue con el rap, el que sigue con el reggae, sigue con el reggae. O sea, que estás, estás en, estás haciendo tus cositas por ahí, cositas de la mundo, que estás haciendo tus cositas. Maestro, ¿cómo, cómo usted que tiene tanta trayectoria en esto del género?, ¿cómo tú comienzas, cómo tú tenés en esto de la música? Esa es la música, bueno, en sí, en sí, por lo menos en mi caso, voy a través del baile. ¿Tú también bailabas? Sí. Guau, guau, Guernico también bailaba, todo el mundo bailaba, entonces... Sí, pero en ese tiempo, yo también le voy a hacer la música. Ok, ok, ok. Y, pues, después me interesa en DJ poco a poco, pues, ir un tanto practicando, hasta que me metí al DJ con mi papá. ¿El DJ de discoteca, era, de, 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 de... No, de, por lo menos para que el tiempo, era, era local. O sea, que era motil jockey de Paris, que era... Ok, ok, o sea, te llamaba, o sea, de llamaba, pero, pero eso, del baile, entraste a ser un DJ, ¿verdad?, de lo que llaman DJ de marquesina, de, tú, ¿sabes? Sí, de paris, de jockey, y también de cantante. ¿A ti cantabas? Claro, eso es bueno, no sabíamos eso, ¿eh?, pero... Empezamos con, lo que es, el primero underground, porque, lo que nos estamos hablando ya de 86, o allá más abajo. O sea, no te quieres empezar a vivir con la Sucrema. Ya he estado dando cantazos todo ahí. Dificito cantante y no quiero, pues, uno de los que siempre, ese tipo fue en Seabase, que se lo recuerda a todo el mundo. Que son unas personas que, quizás, no le han dado su crédito, ¿verdad?, o un coquillo metro. Sí, correcto. Pero que el que sepa de la historia, sabe que existieron estos chamanos, ¿deciérte?, Que quizás no hicieron un disco, ¿verdad?, o no cantaron, no salieron en las gallos, pero en la calle, sabían hacer estas personas, ¿verdad? Que, que, necesitaban, más o menos, los nombres de las gente. Y se pueden, a los que hacen crédito a las personas, ¿verdad? Bencey Bass, Kei Magnet, y los DJ Yoki, DJ Pit, DJ Joel, a robar el DJ ¿está bien hablando para que...? ¿está bien hablando? 8 o 6 o 8 o 5 para que vamos a hablar pues sí, por ahí, pues ya estábamos rondando por ahí ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú ves que hacer un productor? ¿ya? ah, ok, sí ¿cómo tú entras a ser productor? un productor, fíjate, yo lo que más me dedicaba era lo que era el DJ era el scratching en ejerciciones más en la música de rato porque por ahí tiene un productor que yo no era la felicidad él ha siempre estuvo bien montado ah, fíjate, por lo menos profesionalmente fue con Rubén muy bien, ese fue un primer disco quizás, ¿verdad? físico salió a la venta, es la primera vez que sale colaboré con él, sí porque él, por lo cual y eso es todo lo que se pone entonces, estábamos hablando de tu primer disco físico como todos estos que están aquí, es la escuela de Rubén Dini, que es un cantante famoso de esto de la música del género vamos a llamarla así, ¿verdad? pero el género completo hasta ahora todo el mundo sabe quién es Rubén Dini que lo llevó a otro nivel son muchos niveles si, en cada uno tiene su espacio también su grano, ¿verdad?